Desde junio de 2021, el Banco Hipotecario de la Vivienda cerró la recepción de solicitudes nuevas para optar por un bono de vivienda y aún se mantiene debido a los recortes presupuestarios que tiene la institución. Por lo tanto, ya son ocho meses de que ninguna familia puede tramitar para tener su casita. Desde el año 2020 viene la situación difícil para el sector vivienda y específicamente para el sector de reconstrucción de vivienda popular porque se han realizado varios recortes en el presupuesto del FOSUB y del BAMBI, que es directamente el fondo de donde vienen los recursos del bono de vivienda. Entonces, si agregamos que eso ocurrió en el 2020, que en el 2021 también se recortó y en el 2022 también se recortó, lamentablemente eso nos ha llevado a tomar medidas para no hacer presa de casos que no podríamos atender. Entonces, desde junio de 2021 se suspendió la recepción de solicitudes nuevas de bono de vivienda. El BAMBI lo que está haciendo en este momento es atender las solicitudes que vienen en el flujo, que están en las entidades autorizadas para que puedan terminar su trámite y que las familias puedan tener su vivienda. Lo que no se puede es abrir la llave para nuevos casos porque no se puede atender casos si no hay presupuesto. Todos los días se hacen consultas sobre el tema, de cuándo se hará apertura, pero no hay respuesta. Esto porque el Ministerio de Hacienda de Costa Rica propuso otro recorte del presupuesto del BAMBI, el cual les afectaría aún más este año. Esta vez el recorte sería de 6.689 millones de colones, lo que significaría 648 familias más sin vivienda y 2.477 empleos menos. Nos ha costado mucho y lamentamos mucho esta situación. Todos los días las personas nos consultan cuánto se abre la recepción de solicitudes nuevas. Sin embargo, en este momento, y ante la incertidumbre que tenemos con el nuevo presupuesto extraordinario que acaba de presentar el Ministerio de Hacienda, donde nuevamente se establece un recorte de los recursos asignados al BAMBI, no podemos asegurar ninguna fecha en este momento. Ni a empresas ni a personas que quieren hacer su solicitud podemos asegurarle cuál es la fecha en que vamos a abrir esta recepción de solicitudes nuevas. Lo que esperamos es que los señores diputados no aprueben este recorte y que nosotros podamos volver a la normalidad en el transcurso de este año sin poder indicar una fecha precisa. En este momento solo se están tramitando los proyectos que ya estaban ingresados antes de junio del año pasado. Solamente aquellas constructoras que ya tenían un proyecto ubicado en una entidad autorizada, entonces a esos que ya están ingresados sí se les da trámite, porque es para lo que puede alcanzar el presupuesto, lo que ya viene en camino. Lo que no podemos hacer es que ingresen nuevas solicitudes que no puedan atenderse, porque lo que se tiene da solo para lo que está pendiente, no para casos nuevos. Es un poco lo que podemos explicar de la situación que estamos viviendo en este momento con los recortes presupuestarios. Con este tema son muchas familias y empresas que se ven afectadas. Son muchas familias que se ven afectadas y muchas empresas también. Lamentablemente hasta en eso hay una afectación importante. Si lo vemos en términos de reactivación económica, en términos de generación de empleo, también existen empleos que se van a perder, porque esas viviendas no se van a construir. El Ministerio de Hacienda plantea un recorte en el presupuesto extraordinario de la República para el 2022 presentado en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, por lo que esperarían que los diputados no aprueben este recorte en el caso específico del Bambi.